Empiezan los segmentos de moda porque las colecciones otoño-invierno están realmente imperdibles. Didamaro, Sans Dut y Brasco son colecciones exclusivas de Aruma para los locales de resistencia y corrientes y ofrecen tendencias de fiesta y noche como este diseño que luce Ailén Saez, largo de seda natural, en estampado animal print, mixturando marrones, ocres y negros. La pechera es de microtool negro con drapeados, en tanto la silueta de nuestra modelo se define con la faja combinada. Las imágenes reflejan ahora un diseño corto, también de fiesta, confeccionado en gasa estampada y microtool. La falda combina tonalidades, lilas, rosas, verdes y negras. El bustier armado es de escote corazón y se realza con un solo hombro. Como detalle, una delicada faja que ostenta un ramillete de flores. La torerita símil piel es de mangas tres cuartos. De su colección de moda urbana es este conjunto, que se armó con el tapado en textura de velour color gris topo, con cuello y bolsillos tejidos. El pantalón de jeans semi-oxford y el suéter hipoalergénico con estampas a contratono. En la pasada final vemos un tapado negro de paño de lana, siete octavos, con charreteras, cuello mao, doble abotonadura y cierre. Lleva debajo un vestido mini negro de laicra engomada, en el que se lucen los detalles de reptil de símil cuero al tono y los voladitos.